Novoa, Valencia, el lateral derecho, Cazares, pasó bien, Novoa, este le pega, este le pega, Novoa, Travesario, y el rebote de gol, GOOOOOL, Ecuador, en el Valencia, tremendo remate de Novoa, Travesario, Villar y Jovista, y la terminó de meter Valencia, esto tiene 20 minutos, arriba el máximo líder de las eliminatorias, Ecuador 1, Paraguay 0, la mejor jugada del partido, la termina Ener Valencia, pero la enhebraron muy bien, Juanito Cazares, y por el otro costado, Antonio Valencia, en la primera trepada buena, que tuvo el lateral volante puntero que tiene Ecuador, vean de nuevo, ahí va Valencia, Cazares se muestra, devuelve, Antonio Valencia va para adentro, Novoa, que se había probado dos veces, esta vez en el tercer remate, explota en el travesaño, y Ener Valencia toma el rebote, tendría que volver a ver la situación, a ver si hubo o no posición adelantada, cuando parte el remate de Novoa, nada cobraron los árbitros uruguayos, nada señalaron, el surrazo curioso de Novoa, explota en el poste izquierdo de Villar, Ener Valencia después, espejo, surrazo cruzado y gol, Ecuador hace lo que siempre hace en Quito, gana, el surrazo mueve todo el arco, eh, Villar creyó que ahí terminaba la jugada, pero Ener Valencia, con el pecho, se anticipó a Valdez, y con el surrazo cruzado pone a Ecuador arriba, hace rato que no... Ortigosa, por el centro, Ortigosa, trianguló bien, Ortigosa, la lleva atada el gordo, pone pelota, gol a la izquierda, y lo tiene Benítez, el arquero lejos, Lezcano, gol, 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 para Guayo, gol de Lezcano, pero anótele la mitad por lo menos, a Ortigosa, que goza con esta acción por el medio, que juega de izquierda, y el final después del centro de Benítez, lo termina conectando Lezcano, uno a uno, en 38, totalmente de acuerdo, vayan a abrazar al gordito, vayan a buscar al 20, que pone una pelota entre líneas, sencillamente inolvidable, precioso lo de Ortigosa, como la enhebró además, porque él la vino trayendo desde el fondo, porque tiró una pared, porque limpió el terreno, porque después puso una pelota en profundidad, con ventaja para Edgar Benítez, que llega bien, que la pone adentro, se pasa a Chilier, y es entonces Darío Lezcano. La baja Valencia, sin falta para el ciudad turuguayo, y se le meten a los centrales, y lo tiene Lezcano, toca el gol a la izquierda para el Conex, un remato, el gol, el gol, el paraguayo, gol de Lezcano, entre los centrales, a Quirier y el Azo, Lezcano, 13 minutos, entonces Ramón dar el golpe 2 a 1 Paraguay nos diga que ya habíamos marcado en más de una oportunidad que cuando los centrales quedaban desprotegidos desnudos ante un 1 contra 2, porque ni siquiera fue un 2 contra 2 ni siquiera hubo superioridad numérica de Paraguay, este fue el escano que fue a pelearla, como antes Edgar Benítez, como antes Jorge Benítez acá se pide una infracción en favor de Ecuador que no fue, la rechaza, la revolea Gustavo Gómez, iba 1 contra 2 el escano que no la hace del todo bien, porque vean que por izquierda lo tiene totalmente abierto totalmente solo a Jorge Benítez pero los centrales de Ecuador, Atelier por un lado, el 19 y era La Boa y Novoa pelota Panamina el jugador del partido Novoa 1, 2 a 2 estoy con usted pero eso sí, claramente Novoa por influencia porque precipitó el primer gol de Ecuador y porque generó el segundo, el del empate otra vez, cuando no había nada cuando no había espacio, la pelota de Valencia para Novoa tiene tiempo, espacio para poner esa pelota en profundidad, en el límite de la posición adelantada es más, viene a decirle y después gira y mira en línea la pelota de Valencia